Cuchicuchina Nini Performance Bautizo de mis posibles hijos en el futuro Está aquí Y yo pensé algo Quiero casarme Con una mina bien linda Que sepa cantar y bailar Y soñé con esto Con Emilia Mernes Y dije Voy a ponerle a mi hija con Emilia Violao do Brasil La alegría No es solo brasileira Viola Mernes Andrea Del Perpetuo Música Y se me ocurre Que si tenemos un hijo Lo voy a decir Vení para acá de afán Que estoy hablando con vos No discutás nada Firmaste el contrato Estás bien de por siempre Para siempre Pero tenés que firmarlo bien Claro Al derecho Y por otra parte Decirle a tu mamá que le queréis mucho Vení para acá Dame un beso Dame un beso Para los hijos Con Emilia Mernes Aparte Emilia Mira lo que pensaste Cuando te vi Es una cosa que le pasa a uno Cuando ve a alguien En medios Es muy curioso Cuando tuve frío Cuando tuve coraje Llamé Le abrí Baile Entendí Volé Allá fui Estaba allí Y cuando te vi Me enamoré That's common to happen Emilia Un besote Que estés bien allá En Baires Pasando bien con tus papás O donde estés En Argentina Y mandar un saludo A todos tus Enamorados Como podás De parte mía Porque estés bien Oíste Bueno ¿Qué haría yo Si saliera Con Shanaa Twain Y Shanaa Twain Es single What would I do If I go out With Shanaa Twain Well First of all I would call Maestro 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 Pedro Aznar Y maestro Juan Luis Guerra Para ser una serenata I would send it here Second of all I would have a boy And the boy's name Is Marco Vinicius De Moraus Morais Morado Moradito Baila el Otanguito Pasate por arriba Llévate a Canadá Hacete notario Y me llamas Marí Baraka That's a simple name A very simple name And it was so funny What would I do If I go out With The spectacular Unbelievable Dancer Sophia Wiley Well I would think In the date In my age I'm sold To go out With Sophia Wiley My God But then I would think I would love To have Children That I would Ask In Her eyes Would you like To help me With this I need to find A name For my children And Sophia Would say Andres Easy I would say Okay Sophia Elena What about God To go out In the 도km To go out In the To go out Oh 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 Los Choros de Juan Luis, ¿no? ¡Oh Dios mío! Estos Angel's choirs, sus vocails, ¡oh Dios mío! I love this song. It's one of my favorite songs ever, ojalá que lleve un café en el campo, so people can be awareness of life. No sé si te canto, una que lleve, la que lleve, la que lleve, la que lleve, la que lleve, bella, bella, bella . Esa es un idioma español, así que espero que la gente tenga una cuenta de todo el mundo. Juan Luis Guerra. No se sopla tanto. ¡Oyelo, Juan Luis! Café en Colombia. ¡Ojalá que lleve café en Colombia!